Entra a telemundopr.com y es la última oportunidad de votar en el Open Talent Show. Ella es la número uno, Luan García. Aquí está la número dos, Yanelys Lisboa. Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com. Y aquí está la número tres, Angélica Martínez. Vota por ella en telemundopr.com o Open Talent Show de Puerto Rico Gana. Tengo una información bien importante. Mira, es momento de regar la voz ya que tú o alguien que conoces se pueden beneficiar del programa de asistencia para renta del Departamento de la Vivienda. Si vives alquilado o buscas un lugar para rentar, entra ahora mismo. Mira, ayudaparaturrenta.com, ayudaparaturrenta.com y oriéntate sobre las ayudas de renta, agua o luz. Es fácil, rápido y estás a tiempo para solicitar. Para más información, puedes llamar al teléfono. Apúntalo, 787-759-1888. O visita nuestra página, ayudaparaturrenta.com. Regala voz. Yo voy a una pausa. Vengo ya y te digo quién ganó hoy el Open Talent Show. Quédate ahí, este Puerto Rico Gana. Estamos en vivo. ¡Gracias!